afortunadamente para mí sois buena gente y bastante además el otro día hicimos un vídeo que se me reventó básicamente las venas por dentro por favor no lo quiero ver pero hoy no va a ser el día en el que descartemos nada gracias a vosotros os puse un comentario en instagram os dije que pusierais en los comentarios de mi última foto en instagram que si queríais que los próximos sobres de 100.000 los descartara o me los quedara y afortunadamente habéis decidido que me los quede sois buena gente conmigo y yo lo agradezco porque después del otro día de verdad te lo digo osea aparte de que me dolió un huevo descartar todo eso las risas que me han caído después de lo de puyol nos vamos a quedar 10 sobres de 100.000 y 10 sobres de 55.000 tenemos un tremendo para copen y más dos ifs aquí que nos quedaron primer sobre de 55.000 empezamos sin caminante pero mira esa bola es que porque eso no el otro día pues porque no vamos a por uno de 100 no es caminante pero es bolaca bolaca if marroquí el de 86 de media tercera vez que me toca este culiao no pasa nada pero bueno es un if es un if y coque porque no me das de vuelta puyol y todos contentos no se para yo quiero que se ojo ojo bolita azul portero sirigu portero sirigu cantar reto sirigu y mares por aquí tenemos eh no esta nada mal la cosa no va mal señoras y señores hoy vamos bien hoy vamos bien porque no vamos a descartar nada venga uno de 55 tengo esperanzas en estos sobres pero parate ya hijo mio hay que bola no lo veais la gente quiere caminantes si yo también quiero un caminante nooo se para tío otro reto es que estamos on fire del antiguo centro ooooh ramos vale el otro día descarte una leyenda dame otra de nuevo para lo que te quiero decir esto es un feedback tu me das yo te doy yo descarto y tu me lo devuelves no se para tío ay que bola en el sobre de 100.000 eso si que no abro uno de if desasegurado por que no por que no por que me deja levantar por que no se para por que vaya a ir que me van a dar mustafi mustafi no si 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 bueno bueno vamos a ver que vale mustafi 40 40 solo otro de 100 no uno de 55 vamos si al final los voy a abrir todos es para variar pero me quieres dar ya un caminante caray por favor caminante caminante polla andante sobre de 100.000 no se para 83 de media teres tegel en un sobre de 100.000 que te pasa ea sports que te echo yo es que no se paran dame pero que no se paran y me dan las bolas mas pequeñas que los huevos de bugger tío es que ya se lo que pasa aqui no has dado like al video no le has dado like al video tío como no si no le das like pues normal que no salga nada no es broma dale like y mira esto eh le has dado like ya si no si si yo creo que si eh yo creo que si confio en ti mira este caminante joder que no sale ni un bueno la bola es interesante el portero es kandanovich os habéis dado cuenta que no me han dado un caminante todavía ni uno ni un misero caminante es que es increíble es que si me voy a salir de la tienda voy a hacer un nuevo ritual el ritual de la chancla 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 tu que siempre te levantas me vas a dar un caminante me vas a dar un caminante ha dicho que si que no es que no es que mira esa bola bueno este MC se vende muy 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 bien porque esta chetadiesimo mira esto mira 87, 85, 89, 90 tiene todo tiene todo tiene hasta hasta canal de youtube con un millón trescientos setenta y cuatro mil subs tiene tiene de todo este tío a ver cuanto vale ojo ojo que el seiscientos mil ese esta auguruan ay mejor no digo esa frase que no me va a salir me esta llamando a la puerta que este tío vale money in the bank ciento y poco mil quien es ese con ese pelado de Justin Bieber el ritual de la chancla con la tonteria funciono porque tocó un jugador bueno luego la volveré a coger caminante 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 como el otro día alaba 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 queita ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno papi ay dios dame retro no me das ni retro hace mucho que no me das retro ahí esta Lucas Pa que es que mucha gente dice que me parezco a el que me parezco a este quedan dos de cincuenta y cinco mil y tres de cien mil voy a dejar los de cien mil pa el final están saliendo bien los de cincuenta pa los sbds El último de 55 mil Me lo va a dar, no me lo dio Dame una retro Castro, castrarte los huevos Es lo que voy a hacer, eh, Asports contigo El otro día me lo diste todo Bueno, hoy tampoco No me voy a quejar, tío, está siendo buen paco, Belín No está siendo un desastre, pero me han salido cosas bonitas Para, para, caer de Robert ya Vamos a por el de 100.000 Vamos, vamos, necesito vuestro apoyo Desde tu casa, desde donde estés Y es de Belbader, mejor Porque ahí da más suerte Bueno, unas bolas interesantes Que me dan a un Bonucci De 87 Si me das otro, Keita, no me importaría Yo iría contento por la vida Voy a abrir el de IFA asegurado y dejamos los dos de 100 Para el final Dame a Robert Levante ¿Quién eres tú? Solo me quedan dos de 100.000 Vamos a coger aire Y vamos a comprar FIFA Points Porque no me da Mientras compramos últimos líquesados ahí Que hoy me he gastado el partner Y tiene que salir algo Líquesados ahí A muerte Por ahí pasa la ambulancia Eso significa Que viene una cosa tan potente Que me va a dar un infarto al corazón Y me va a tener que recoger la ambulancia Claro que sí, Robert Vamos allá Último dos sobres Los últimos y definitivos Por favor Que me toque algo Por favor te lo pido Por favor Por favor No se para Ni rezo, eh Porque el otro día Me lo das todo Y hoy me das Un poco solo Algo viene al final Algo te lo digo yo ¿Qué hago con esto? Este pa' SBC Este pa' SBC Y todo lo otro Pa'l retrete Nos vamos con este sobre Y que salgo al vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Para enteraros De cuando subo vídeo O sea Es que si no estás suscrito al canal No eres un PG No eres un PG Y tienes que ser un PG Vamos allá Por favor Te lo pido Que se pare la pantalla Por favor Por favor Porfa No lo voy a mirar Dime que se ha parado Dime que ahora están saliendo banderas Y un tío de desplaz Del sobre La mamé bien fuerte Hoy Y ya está Esa es El resumen Del vídeo La mamaste Bien duro con Puyol Y hoy Con todo el par en el que te has gastado Y que lo más potente ha sido Un Keita Dos retros Y un Un lam Este sobre ya no está disponible Tampoco lo quiero más Pues no me da la gana No me da la gana Que acabe este vídeo Porque no ha llegado a los 10 minutos No, no es por eso Sino porque os tengo que comentar Una cosa muy importante Que viene ya esta semana Y me tenéis que echar una mano Estamos Como todo el mundo lo sabe Estamos ya en las finales del RUT En concreto Estamos en los cuartos de final Aquí tenemos la tabla Que damos primeros de grupo Esta tabla no está actualizada Por puntos Porque yo no acabé con 9 Acabé con 16 O por ahí Pero lo que sí está actualizado Es el emparejamiento Contra Spurs Nos tocan los cuartos Contra Spursito En la otra parte Tenemos un Mario Versus Sebas Que Sebas quedó segundo En nuestro grupo Luego un Tobal Versus Mikel Los que ganen de ahí Se enfrentarán entre ellos En las semis Y por mi lado Tenemos un Dani Fifax Versus F de FIFA El ganador de ahí Se enfrentará A nuestro cruce Nuestro cruce La verdad es que Fácil no es Spurs es bueno Aunque él se las dé de manco Spurs si no recuerdo mal En los dos RUTs Que ha jugado En uno llegó a la final Y el otro a las semis Así que Y perdió Porque jugó contra Mario Así que Spurs Malo no es Y para ello Tengo que daros Dos plantillas Para que vosotros Me elijáis una de ellas Para enfrentarme a él Las rondas finales Se van a hacer así Nada de jugar un partido Previo Sumando monedas Eso se acabó Lo que se van a hacer Ahora es sumar Todas las monedas De las tres primeras jornadas Y hacer una plantilla Con ellas Y esta es La primera opción Que os doy Para los cuartos 1, 4, 1, 2, 1, 2 Con Lukaku De 87 Invertens Y Arriba Esta formación Es la que voy a usar Siempre Es la formación Que mejor me va Y ahora La cosa se pone En serie A Así que hay que jugar Serios Esta es la primera opción Que os doy a elegir Una Premier total Esta también es Premier Pero varía un poco Con la serie A Tenemos al Mertens Pero al mejor Mertens Al de 89 Luego a Dybala En el MCO Iria Gullit Y lo demás Lo mismo que lo otro Menos el Manolas Y Bruno Pérez Hart Y Nainggolan Las dos plantillas Valen un millón Y poco Porque recolectamos En total En las tres primeras jornadas Un millón y medio No Un millón cincuenta mil Esta es la opción dos Esta es la opción uno Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Comentad abajo Que plantilla quedéis Y también Comentad cosas De La vida La vida es dura No Si Tal vez Habré llegado a los 10 minutos Espero que si Nos vemos